María Eugenia, acá viene una pregunta un poco difícil. Hay nombres de artistas que han pasado a los últimos 6, 7 años en tu mano curatorial que sorprenden porque tienen como un vínculo. Ana Salkowski, Nora Kimmelman, Elian Stolarski, Roberto Zavala. Hay más en el exterior. Sí, pero de tu mano curatorial, ¿hay algo en común? ¿Por qué llegan a vos estos temas? ¿Por qué estos artistas te eligen o no te eligen? ¿Cómo llegás? ¿Hay alguna cosa que vos puedas poner en común? No, yo todavía hay cosas que no tengo claras. A ver. Yo trabajo en el Museo Nacional de Artes Visuales y a veces debo realizar curaduría, que si me proponen, claro que puedo decir que no. Es el caso de Nora Kimmelman, es el caso de Elian Stolarski. Sabana ha llegado a través de vínculos con el Museo de la Memoria. ¿Me equivoco? Lo que hay en común, Stolarski ha llegado a través del Museo de la Memoria. En el caso de Stolarski lo explica en varios videos a través de la muestra Vuelo desalado, desolado, que realizó en el 2014. Ella tiene una doble filiación católica judaica. Creo que te estás refiriendo a eso. Las rupturas, las memorias rotas o las identidades que con el tiempo se buscan recobrar cuando hay sacudones de violencia insondables. No se trata de contar el número de muertos, que también se ha hecho, ¿no? ¿Cuántos muertos tenemos? Se trata de la máquina, el abrogarse el derecho de seres que sirven o seres que se consideran inservibles por distintos motivos. Eso también tiene que ver con Foucault, el derecho sobre la vida de otros en términos masivos, nos llena de oprobio. No hay derecho internacional que esté frenando esto. Solo hay algunas denuncias hasta el día de hoy, pero sigue ocurriendo. Ante eso, por lo menos mi generación, siempre tuvo un aspecto vergonzante porque también se hereda la vergüenza y no es un tema genético, también es un tema histórico. Hay temas que nos comprometen porque sintetizan otras formas de violencia quizás. Yo no elegí este tema, lo elegí desde el punto de vista intelectual y vivencial y bueno, se dieron estas circunstancias. Hasta ahí puedo explicar y las tomo porque me interesan. Pero en el caso de Migration, Nora toma un tema... Todo esto implica nosotros y los otros. Son construcción, por ejemplo, Migration, bueno, las migraciones. Son temáticas que nos involucran. El vuelo de ese lado, de ese lado, tiene que ver con la desaparición, plan Cóndor y justamente el tirar seres aún vivos, entre otras cosas, como lo trata el artista, con un cuadro, con una pintura, con un sacerdote que había propuesto una muerte más humanitaria si los lanzaban algo dormidos. Con lo cual tenía una especie de inyección en la mano, más otros elementos que ella conjuntaba también en su indignación. Y en esa mentira, que era una verdad, a gritos de esos cuerpos que aparecían en las costas, porque algún error había habido en la tirada, no quedaban todos en el fondo. Por eso es un vuelo desalado y desolado. Pero hay otras memorias de todo este oprobio mundial frente a la violencia. Como Elian, Elian tiene 28 años al día de esta entrevista y sistemáticamente refiere a la reconstrucción de memoria en torno a la Segunda Guerra Mundial. Por ahí dicen, uno de estos documentos del mes, ese trabajo, bueno, a mí me enseñaron a creer, pero especialmente me enseñaron a recordar. No estaba hablando de las muertes, estaba hablando de una cultura milenaria. Pero el tratamiento de sus obras refieren a las guerras, especialmente a la Segunda Guerra. y especialmente a memorias rotas por violencia. Perdón, que te lleve... Y lo tuyo. Se me ocurre otra parte de tu texto, en este que escribiste, y haces una referencia que me pareció impresionante, porque tiene que ver con todo esto, pero que tiene que ver, perdón, la autorreferencia, pero el videíto que termina, Sabán termina con el videíto de una foto. Y acá dice, y acá dice, en este texto que escribís, dice, la conmovedora frase de José Valle Yordóñez al iniciar sus discursos. Uruguayos todos, vengan de donde vengan. A mí me encanta decirlo. Qué fuerte eso, ¿no? Es tan contundente y soñadora, esa es la mejor parte del Pepe Valle. El viejo Valle. ¿Es ese sabancito con la bandera uruguaya? Bueno, es otro Valle, pero que continúa la... Porque mis viejos se sentían uruguayos de haber deambulado con distintas nacionalidades o sin nacionalidad. Finalmente son uruguayos porque tienen por primera vez un pasaporte. que son Conteña que se sentían uruguayos y soñador. Gracias.